En 2007, llegó a los cines una película sobre 300 valientes espartanos, y con abdominales marcados, que se enfrentaron a un ejército inmenso. Ahora, años después, es hora de diseccionar 300 cuadro a cuadro, escena a escena, revelando cada detalle easter egg y referencia histórica que puedas haberte perdido, en todos los detalles que te perdiste o no en 300. Cabe recordar que la obra es una adaptación del cómic de Frank Miller, que se inspiró en sus recuerdos de cuando vio a los 300 héroes en su infancia, a su vez basado en la batalla real de las Termópilas. O sea, aunque la película utiliza muchos elementos reales, no se compromete con los hechos, así que analicemos la de principio a fin, incluidos sus efectos especiales y errores. La película empieza mostrando el trayecto de un espartano desde su nacimiento. En Esparta, cada recién nacido pasaba por una inspección. Los débiles o enfermos eran descartados, una práctica auténtica de aquella sociedad. A los 7 años, los niños eran entregados al Estado para el agogué, un entrenamiento militar destinado a crear los mejores guerreros del mundo. El joven Leónidas es interpretado por Eli Snyder, hijo del director Zack Snyder. En cuanto a su padre, es el doble de Gerard Butler. No es que haga alguna diferencia en la narrativa. El gran desafío de Leónidas es enfrentar a un lobo. La táctica de acorralar al animal en el desfiladero prefigura la estrategia que usará cuando sea adulto en la batalla de las termópilas, creando un cuello de botella, forzando a los persas a enviar pequeños grupos a la vez. Zack Snyder hace un trabajo increíble al dar vida a los paneles del cómic con perfección. La historia sigue con la llegada de mensajeros persas para exigir la sumisión de Leónidas. Curiosamente, esta secuencia de los jinetes fue la única filmada fuera del estudio. A diferencia del resto de la película, que se filmó bajo una pantalla azul o verde. Cuando van a avisar a Leónidas, fíjate en un detalle genial. La fuente al fondo se adornó con una cabeza de lobo, en homenaje a la victoria de Leónidas sobre el lobo. La libertad de las mujeres espartanas, aunque parezca moderna para la época, es históricamente precisa. Por eso, Leónidas busca la aprobación de su esposa, antes de arrojar al mensajero al pozo. La demanda, tierra y agua, simboliza su misión. Los espartanos responden con ironía, arrojando al mensajero y a su ejército al pozo. Esta historia del pozo fue relatada en la obra del historiador griego Heródoto. La secuencia es una recreación fiel del cómic. Se utilizó nuevamente el chroma key para añadir profundidad al pozo. Inicialmente, Leónidas no debía gritar su diálogo. Pero el actor pidió otra toma, y esta vez gritó con toda su fuerza. La gente se rió. Menos Zack Snyder. El resto es historia. Esta se convirtió en una de las escenas más icónicas y recordadas del cine. Incluso con la cicatriz en su pecho empezando a despegarse. Solo un pequeño detalle. Consciente de las consecuencias de arrojar al mensajero al pozo, Leónidas busca permiso del consejo para ir a la guerra. Recurren al oráculo, una bella joven, con un piercing moderno en la oreja. Los movimientos fluidos se lograron grabando a la actriz en un tanque de agua. El oráculo predice la derrota de Esparta y toda Grecia. En el mundo real, los éforos no eran seres místicos, sino un consejo formado por cinco ancianos elegidos anualmente por el pueblo, responsables de supervisar las decisiones del rey. Sin embargo, Frank Miller capturó muy bien la esencia de lo que estos ancianos intentaban hacer, prever el futuro para aconsejar sobre lo que el rey debería o no hacer por el bien de Esparta. Cuando se revela que los éforos fueron sobornados para impedir que el rey entrara en guerra, Snyder disminuye la exposición del persa para reforzar el paralelo entre los persas y el lobo que Leónidas enfrentó cuando era joven. Desafiando la profecía, Leónidas lleva a 300 de sus mejores guerreros a dar un paseo. El consejo tiene las manos atadas porque nadie puede impedirle que pasee. Las mujeres espartanas solían usar esta frase cuando sus maridos iban a la guerra. Significa, regresa victorioso o muerto, pero nunca como un cobarde. Abandonar el escudo implica dejar atrás el peso para poder huir. ¿Notaste que el collar que le da a su esposo contiene el diente del lobo que él enfrentó cuando era joven? En el camino, el grupo se une a un ejército aliado. Al llegar a un pueblo destruido por el destacamento de reconocimiento persa, encuentran a un único niño sobreviviente. La sombra añadida en la postproducción es de un guerrero inmortal, que veremos más adelante. Leónidas, sosteniendo al niño, evoca la imagen de la Pieta, la famosa estatua de María sosteniendo a Cristo. ¿Y dónde está la gente de este lugar? Colgada en un árbol. Algo por lo que los espartanos se vengarán más adelante, usando los cuerpos de los persas como argamasa para levantar un muro en el campo de batalla. La imagen de los guerreros impalados es del cómic, siendo de 1998, parece una referencia al holocausto caníbal de 1980, que también fue homenajeado en Kong, la isla calavera. Al llegar a las termópilas, Leónidas encuentra a Efiáltes, un espartano corcovado cuyos padres huyeron de Esparta para salvar su vida. Efiáltes desea luchar para redimir a su padre, pero Leónidas, aunque Cortés, rechaza la oferta debido a que no puede formar una línea de batalla eficaz con él. Aún así, le ofrece un papel importante, retirar los cuerpos y servir agua, una función que vemos que realizan los soldados. Sin embargo, Efiáltes se siente insultado y termina traicionando a los espartanos por ello, como si no estuviera acostumbrado los insultos. El ejército persa llega para la primera batalla. Esto es histórico, y también estaba en la película de 1962. Sería una referencia a la icónica escena de Corazón Valiente. Mientras el batallón avanza, por seguridad, algunos espartanos se quedan en retaguardia, asegurándose de que todos los rivales estén muertos. Muchas películas no se preocupan por este tipo de detalle. Otro panel recreado perfectamente. Los persas se dan cuenta de que la estrategia era empujarlos. Utilizan esto para dejar a los espartanos en la mira de las flechas. Dos errores aquí. Primero el sol, que estaba de este lado, cambia al otro lado solo para ser cubierto por las flechas. Después, Leónidas rompe las flechas del escudo. Y en el corte inmediato, desaparecen de todos los escudos. Curiosamente, esas mismas flechas eran usadas para encender la hoguera por la noche. La formación en cuña está inspirada en la película Los 300 Héroes de 1962, que a su vez, inspiró a Frank Miller. Esta escena de la reina metiendo la mano en el agua es una referencia a una escena de El Amanecer de los Muertos, primera película dirigida por Zack Snyder. Snyder lo admitió en el comentario del DVD. Leónidas come una manzana, es igual que en el panel del cómic. Y luego se encuentra con Xerxes, o Jerjes. ¡Qué prejuicio! Solo porque el tipo es brasileño lo pusieron en un carro alegórico. Para la voz de Jerjes, bajaron algunos semitonos de los diálogos de Rodrigo Santoro. Esta afirmación se hace realidad más adelante, cuando los soldados de retaguardia son azotados para avanzar. Mientras que los del frente temen las lanzas y gritan. Si prestas atención al fondo, puedes ver a los espartanos construyendo el muro de cuerpos. Detalle genial, ya que todo eso en el fondo es CGI. Jerjes intenta sobornar a Leónidas, pero el rey se mantiene firme en sus principios, y en todo momento instiga a Jerjes a matarlo, sabiendo que eso garantizaría el apoyo para la guerra. Jerjes se enfurece con la arrogancia y envía su batallón más temido, los inmortales. El nombre de este batallón tiene un motivo curioso. Este tipo no tiene huesos. Los inmortales incluso matan a algunos espartanos, pero terminan siendo derrotados fácilmente. Más tarde, Efialtes negocia con Jerjes para acorralar a los espartanos a cambio de mujeres y dinero. Mientras tanto, en Esparta, la esposa de Leónidas busca apoyo para enviar soldados. Uno de estos encuentros debía presentar solo la silueta, representando que ella está actuando desde las sombras. Al final, solo quedó esta toma. La reina termina intercambiando favores con un político influyente. Él no cumple su promesa y la reina lo mata. Las monedas con el rostro de Jerjes caen, revelando su traición, en una clara alusión a Judas. Entonces, Leónidas descubre la traición de Efialtes. Sabiendo que serán masacrados, los aliados se van. Entonces, Leónidas le pide a Dilios que regrese y cuente su historia. Atrapados, Leónidas queda cara a cara con el traidor. Todo lo que Efialtes quería era ser un guerrero espartano y redimir a su padre. Morir en batalla es la mayor gloria para un espartano. Es decir, Leónidas le niega esa gloria, al mismo tiempo que desea que Efialtes sea recordado para siempre como traidor. Esto se concretizó. En la Grecia moderna, Efialtes se convirtió en sinónimo de traidor y pesadilla. Una escena eliminada lo mostraría intentando suicidarse después de la conversación con Leónidas, pero no tuvo éxito. Y eso fue lo que llevó a su traición. Incluso sin posibilidades, Leónidas rechaza la propuesta de rendición. Su último pensamiento es para su esposa, muy similar a la escena final de Gladiador. Él tira la lanza, que roza el rostro de Jerjes, demostrando que incluso un dios puede sangrar. Con esto, Leónidas cumple sus promesas anteriores. Y mucho antes de que la batalla acabe, y que incluso un dios rey también sangra. Parte del poder de Jerjes proviene de la creencia de que es un dios. Él mismo se convence de ello, y por eso mira incrédulo la herida. La escena del guerrero espartano empujando la lanza más adentro para atacar al enemigo es un homenaje a Excalibur. Snyder lo referenciaría nuevamente en Batman vs. Superman, donde Superman enfrenta Apocalipsis, que es una película que envejeció bien en comparación con las porquerías de superhéroes que se lanzaron recientemente. Vamos a ignorar las obturaciones modernas. Leónidas significa descendiente del león. ¿Ves estas heridas de flecha aquí? No tienen mucho sentido, dejando agujeros redondos, como si no tuvieran punta. Estos sí tienen sentido. Leónidas recibe las flechas de pecho abierto, consciente de que su muerte y la de sus hombres incitaran a Esparta a luchar. Aunque la pose de brazos abiertos es icónica, contiene alusiones religiosas, algo que a Snyder le encanta. Yo diría que no fue aleatorio. Dilios entrega a Gorgo, esposa de Leónidas, el collar con el diente de lobo que Leónidas derrotó en su infancia. Nuevamente una vibra muy de gladiador. La escena no tiene diálogo, reflejando las palabras de Leónidas. En toda la película, Dilios contaba la historia, lo que significa que todo ese final en el que no participó, lo inventó o exageró. Es gracioso cuando muchos historiadores insisten en criticar 300, aunque sea obvio que toda la película es una historia contada alrededor del fuego para animar y motivar a los soldados antes de la revancha con los persas. Esto explica a las criaturas sobrenaturales y los reyes gigantes, que son simplemente la representación de cómo veían los espartanos al ejército enemigo o exageraciones del narrador. Y a juzgar por la cantidad de lugares en el fondo, él repite la historia varias veces. Por último, la cuenta para motivar al ejército antes de enfrentar a los persas. 10.000 espartanos dirigiendo a 30.000 griegos se preparan para enfrentar al ejército de Jerjes. La leyenda de los 300 fortalece a los griegos y los anima en la batalla, mientras que aterroriza a los persas. ¿Quisiera saber de dónde sacó ese casco? El cielo en la película es de bronce dorado, una elección estética del cómic. Esto se debe a que los griegos no tenían una palabra para el color azul. De hecho, el poeta Homero llegó a describir el cielo como bronce. La película fue un éxito comercial con una inversión de 65 millones, recaudó 456 millones. Los actores pasaron por un extenso entrenamiento y aunque la película no tenía CGI para perfeccionar los abdominales de los actores, claramente usaron pintura para mejorar el aspecto. Un pump entre las escenas también ayudaba. En este plano de la lanza de Fialtes, puedes ver escrito ELFI. Era una forma de saber de quién era cada accesorio. El equipo de CGI se ofreció a borrarlo, pero Snyder lo encontró genial y lo dejó así en la película. Si quieres más películas épicas, solo comenta, deja tu like si te gustó el video. Un gran abrazo, hasta la próxima.